Seguimos, seguimos en Rock and Goal, ya estamos en el último bloque del programa, vamos a seguir hablando de fútbol femenino, vamos a hablar lo que es defensores barra alfa, porque alfa está haciendo un convenio con defensores y además de tener de piriméata, también tenemos de sub-12, tenemos un poco, se llenó el estudio con fútbol femenino, chicas y Marcelo, muchas gracias por venir al programa en esta semana tan especial para el programa, estamos cumpliendo los cuatro años, siempre están, pero bueno, muchas gracias por estar en esta semana tan especial. Muchas gracias a vos, Pedro, por la invitación, también felicitaciones también a vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, empezamos por primeras, pero vamos hablando de la más pequeña. Bueno, en primera, como ya lo veníamos hablando en la diferente semana, están peleando el torneo, hoy en día están punteras, el sábado van a jugar con el segundo, ¿cómo está esta semana? Tranquilas, están ansiosas, ¿cómo están viviendo esta definición del torneo? Ansiosas, queremos que llegue el sábado, queremos disfrutar, obviamente, pero bueno, estamos a la espera de que sea un gran partido y una gran jornada, obviamente. ¿Siente que es un partido bisagra del torneo? Bueno, y sentimos que cada partido que jugamos son finales y hay que jugarlo, como Viti siempre nos dice, hay tres resultados, tratamos de llevarnos el mejor siempre. Que ganaron el mejor siempre. Pero bueno, a la espera de ese sábado que viene ahora. ¿Y tienen en cuenta o piensan que si sale campeón son el primer equipo Mercedina? No sé si también les gustaría hacer un poco de historia. Yo creo que vamos disfrutando el partido tras partido y bueno, ir esperando que venga, si tiene que venir, lo vamos a disfrutar, obviamente, como venimos disfrutando a veces la punta y a veces esperando ahí, pero bueno, creo que lo vamos disfrutando a su tiempo. ¿Y qué partido esperan con Pabelló? ¿Un partido intenso? ¿Un partido de muchos goles? ¿Qué esperan? Esperamos que sea fútbol, como tiene que ser, con respeto, entre todo, y disfrutarlo. ¿Y vos, Marcelo, qué pensás un poco de todo esto que estamos hablando? ¿De la definición del torneo? ¿De qué esperás con Pabelló? Yo en la realidad espero que sí, que sé que va a ser un gran partido. Después, con respecto a hacer historia, se hace historia en cada semana, en cada entrenamiento. Ellas vienen escribiendo una historia día a día. Lo hemos hablado mucho, quizás más en el pasado que ahora, pero sí, cada día que entrenás, cada día que jugás, es un renglón que escribís de tu propia historia, ¿no? Así que esperemos poder coronarla de la mejor manera. Ya estamos, la verdad, a dos fechas, a dos finales, de ver qué pasa. Así que los nervios obviamente afloran, pero obviamente esperamos lo mejor. Después es fútbol, siempre digo, hay tres resultados, iremos por el mejor, después veremos qué pasa. Y también, que están punteos, como hablamos siempre, casi no pudimos hacer el periódico, así que es un valor extra estar ahí peleando el torneo, ¿no? Ni hablar y aparte valorar muchísimo que no hemos tenido lesiones graves, entre muchas otras cosas. Ni expulsiones, ni nada. Ni hablar, ni hablar. Tuvimos solo una, pero bueno, por suerte ya pasó. Fue también por un malentendido, incluso el árbitro después se disculpó porque entendió mal la situación. Pero bueno, son cosas que pasa a veces en el fútbol, el árbitro también está a mí como nosotros. Pero eso quedó ya, por allá, por la cuarta fecha, por allá. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya pasó, y juegan con Pabelloni después son libres, piensan hacer amistosos, tener un poquito más, ¿ya planificaron eso? Ya, porque después de eso ya tenés la última fecha, depende cómo sea en Pabelloni, esperando también resultados. Pero bueno, si llegan a Pabelloni, lo que pase, a ustedes mucho no les va a modificar porque va a depender de ustedes. Exacto. Mirá, si me lo preguntabas hace un mes, la idea a mí era una amistosa. Ahora te diría que... Hay que jugar a las jugadoras, me parece, ¿o no? Exactamente. Porque tampoco queremos jugar con nuestra suerte, de que venimos bien, sin lesiones, nada, pero una amistosa te puede acarrear eso. No digo que el entrenamiento no, pero lo haces de otra manera, tenés otros cuidados. Así que preferimos más vale aprovechar y entrenar un poquito extra. Y bueno, y también las más pequeñas también están haciendo torneos interesantes, están ahí en el podio. Son sub 12, sub 16, no sé si me estoy olvidando alguna categoría más. Bueno, chicas, ¿ustedes cómo están disfrutando estos partidos? ¿Cómo lo están viviendo? No, la verdad que re bien. A ver, algunos perdimos, otros empatamos, pero súper bien, estamos disfrutando lo máximo que podemos. Y bueno, obviamente tratar de ganar todos, ¿no? ¿Hay algún partido que más le gustó en el año porque fue por un rival, por algo en particular? ¿Hay algún partido que capaz que lo disfrutaron más que otro? Obviamente, todos los partidos son lindos de jugar, pero ¿hay alguno en el año que le gustó más que otro, por ejemplo? Y a mí me gustó mucho, a pesar que perdimos, pero fue uno de los primeros que fue contra estudiantes. O sea, estuvo tenso, así que sí, sí. Estuvo bueno. Sí, sí. ¿Y contra Mercedes puedo opinar? Sí, bueno, sí, sí, también. No lo había pensado, pero sí. Jugaron con nueve jugadoras. Con ocho. Con ocho jugadoras. Sí, jugamos con tres menos, pero bueno, la verdad que jugamos re bien. ¿Y cómo fue el resultado? Sacaron un punto y tuvieron situaciones de gol. Así que re positivo al final. Sí, claro. Porque Mercedes jugó con once. Sí, sí, sí. Muy positivo. Y se lesionó la arquera y demás. Ah, pasó de todo. Sí, sí, sí. Por ahí se olvidaron, pero fue muy valorado. Claro, puede ser un partido que te puede marcar en torneo por todas esas cosas. Sí, exactamente. Para nosotras que estábamos del lado de afuera mirándola, nos contagiaron, después seguíamos nosotras. O sea que, viste... Y dijeron, espero que a nosotros nunca nos pase eso. No, no, por supuesto, pero la energía y la actitud, terrible. Y Marcelo, vos ves un poco a las chicas, su 12, su 16, no me acuerdo si había su 14, porque también puede ser un gran futuro para la primera. Sí, su 14 ahora el club no tiene, porque, bueno, hubo... Como liberaron los pases, hubo... O sea, se fueron a muchos clubes, muchas de las chicas. Su 16 incluso costó bastante al mar y la verdad que veo un futuro enorme. Obviamente nosotros con su 16 también como que armamos ese convenio, porque llevamos varias chicas para poder completar. Muchas chicas que empezaron hace mucho tiempo lo que sería en Alfa, ¿no? Sí, exactamente, formadas en Alfa. El caso de Pri, que también hablaba con ella hace unos días, la alegría que me da haberla visto de tan chiquitita, empezar a entrenar con vosotras y debutó en el partido contra Palometas. Hizo un partidazo, jugó el otro día también un rato en Marcos Paz, con lo difícil que es, también salía a jugar de visitante. La gente en contra, ¿eh? Olvidate. Y bueno, súper felices y la verdad que veo un futuro enorme en el club. A veces te sorprendés, viste que yo te comentaba de que había visto el año pasado un estancamiento, pero bueno, te vas sorprendiendo. Yo creo que quizás la pandemia fue que apaciguó un poco todo o nos llenó con demasiada ansiedad y por eso es que veníamos y nos chocábamos los tejidos, nos cortábamos la pelota. Y bueno, una vez que bajamos, se está viendo un fútbol espectacular en la línea. Y también el gran gesto del club en la nueva indumentaria pone los escudos, ¿puede ser? Sí, eso es un gesto espectacular del club, la verdad que... ¿Usted se lo pidió o salió solo del club esto? Fue un ofrecimiento del club el día que tuvimos la reunión. Obviamente yo hablé con las jugadoras. Que de hecho le dijimos que no primero, que no era necesario. Claro, que ustedes ya se sentían representados y todo, aunque no tengan el escudo de alfa. Sí, sí. Después nos terminamos juntando con las chicas, hablaron entre ellas. Obviamente en lo nuestro tienen... O sea, todos tenemos el mismo poder de voto. Así que decidieron que sí, hablaron de vuelta con Mauri de por ahí el cambio de opinión. Y bueno, ahí está a la vista lo que viene pasando. Y esa remera se ve en las más chicas, pero en primera todavía no está esa, ¿o no? No sé, la verdad que se traspapelaron. ¿Se perdieron? Todavía no llegaron. Bueno, ya llegarán, ¿o no? No importa que esté el escudo de alfa, van a seguir de la misma manera. Pero bueno. Ya me vas a conocer. Igual no soy el único, porque me disculpan a mí, pero preguntarles si alguna la quiere usar ahora ya. Y este... No. No. Esperemos. Ahora que también esté torneo y después se verá. Claro, exactamente. Y si son campeón, ¿también piensan cambiarla o seguir de la misma línea? No, ahí yo creo que sí, vamos a hacer la presentación como corresponde y bueno, disfrutarla. Es un plantel con muchas cábalas, me parece, ¿o no? Sí, hay que seguirla. Y en primera, ¿cómo le fue con Atletico Marcos Paz? Fue en el resultado un 5 a 0, pero bueno, conocemos cómo es el césped, que capaz que a veces no puede ser de la mejor manera, pero bueno, en el juego se lo pudieron hacer de la mejor manera. ¿Cómo lo sintieron? Yo siento que no tuvimos por ahí un gran partido. Obviamente, por ahí te juegan en contra varios factores. ¿Pero por el 5 a 0 fueron contundentes? Sí, sí, contundentes fuimos, sí. Pero no por ahí mostrando nuestro mejor juego, nuestra mejor versión. De todas maneras, yo creo que por ahí hubo poquitos partidos donde los nervios no nos jugaron en contra, ¿sí? Pero bueno, de a poquito vamos haciendo también en la medida en que podemos. Como siempre digo, la idea era tratar de ser competitivos y animadores y al menos eso lo estamos logrando. Y ya que estamos en la reta final del torneo, ¿para ustedes cuáles fueron las mejores fechas? O cuando hay rivales que dicen, este fue nuestro gran partido del año, bueno, también hay que seguir destacando que le ganaron al tricampeón de la Liga Mercedina casi con 10 días de entrenamiento que solamente cuando sortean todo y si justamente me tocó el tricampeón puede ser un dolor de cabeza. Así que no sé cuál fue ese partido que siente. Este partido estuvo buenísimo. Ahí la verdad la opinión de ellas estaría muy buena. Yo te voy a dar una breve opinión. Para mí por lo menos, y creo que ellas siguen la misma línea, el rival que nos toca el siguiente finte para nosotros siempre es el mejor. Y tenemos que prepararnos con la seriedad. Las nenas, le digo nenas, perdón, ya son señoritas, las conozco de tanto tiempo que nunca van a dejar de serlo. Es como mi hija va a ser mi nena siempre. Es en la misma línea, todos los rivales son el mejor y tenemos que prepararnos de esa manera. Obviamente, después, vale destacar, afrontó en siempre, no me voy a cansar de decirlo, pero para nosotros el sábado jugamos con el mejor equipo del torneo. Por algo también fue su campeón y lo está ratificando en él. Exactamente. Entonces, con la seriedad que lleva al caso, vamos a tratar de jugar, tratar de emparejar las acciones y si podemos superarlo, buenísimo. Igual, ustedes están con pase lo que pase, sin importar el resultado, casi siempre en temporada y obviamente las posibilidades son ser campeón o subcampeón. Por ejemplo, un subcampeonato siempre en temporada también es un logro muy importante. Obviamente, el gran objetivo que están en carrera es el título. Ni hablar. Hoy, faltando dos fechas, ya podemos decirlo, más allá de la presión que generen. Esa es la gran realidad. Y para después de este torneo, ustedes tienen dos fechas porque después quedan libres, pero en realidad quedan nueve puntos en jueves, para este torneo también va a ser, piensan que siga la misma línea, ser protagonista del torneo. Y siempre vamos a intentar. O sea, el club no nos exige nada, pero preguntar es... Sí. Hay que seguir, como puede parar también a cerrar, después como también el año se puede hacer una gran evaluación, siempre un protagonista de dos torneos, es buenísimo. Pero bueno, después es fútbol y todo puede pasar. Y después creo que algo que hemos adoptado a través de los años y tratamos de transmitir, Cintia, por ejemplo, se sumó hace un par de meses, pero bueno, creo que vamos o menos tratando de entender la idea, siempre tratar de jugar. Sabemos que hay momentos donde te podés poner la galera y otros momentos donde te pones el oberón. Eso es así, el fútbol es así. Y también entender cómo jugar el partido, cuando vas de visitante, hay momentos que solamente de locale es cuando capaz que más puede ver su juego y a veces cuando están ganando es un partido, entre comillas, áspero, hay que entender varias cuestiones y bueno, es parte del fútbol. Exactamente, exactamente. Así que bueno, ahí estamos, estamos en la pelea y veremos qué se hace. Y con la gran ilusión seguramente. Y a ver más. Buenísimo, les agradezco por venir al programa, por estar siempre a la exposición, por estar en esta semana tan especial y bueno, ojalá que tengan el mayor éxito, tanto en PINIMEG y que también en las categorías más pequeñas también puedan seguir de la misma línea porque también es el futuro del club. Así que para finalizar, lo que ustedes quieran decir, si le quieren mandar saludos a la familia, no sé si las chicas quieren saludar a la familia, así que muchas gracias por siempre venir. No sé si el resto quiere mandar algún saludo. Bueno, a las compañeras que no pudieron venir y que están presentes y bueno, en cada partido estamos disfrutándolo. Así que bueno, saludos a ellas y que todo esto es equipo y familia. Eso es buenísimo. Así que... obviamente al Club Defensores, a Mauricio, a la esposa, a todos que siempre están ahí apoyándonos y sin pedirte nada a cambio, sin exigirte, al contrario, nos abrieron las puertas del club, si bien esto es un convenio, realmente nos han tratado de maravillas. Así que son locos, igual que nosotros por el fútbol, no exigen... Locos con locos se entienden. Pero lo disfrutan igual que nosotros. Así que a ellas muchísimas gracias. Marcelo. También tenemos ahí apoyo de un par de sponsors, no los hemos nombrado. Nombralo si querés. No sé si te acordás de todo. Igual lo voy a manejar ahí con cautela, voy a esperar la presentación de las camisetas. Que sería funa, sí. Porque si no haces publicidad, además. Exactamente. Pero bueno, también agradecer. Hay amigos que han apoyado en el fútbol femenino, gracias a Dios, empieza a recibir un poco más de apoyo. Agradecemos también a las categorías inferiores, sub-16, y los profes... Bueno, yo estoy también ayudando a sub-16, pero a los profes se les complicó por algunas cositas. Y vino Sol también, que le da vergüenza, porque quería mandar un saludo ahí para su categoría, a su profe, que la han recibido de la mejor manera. Así que en general le mandamos un saludo a la sub-12. A la sub-12, sí, que viene, aparte está peleando el torneo ahí, cabeza a cabeza. Así que además de primera, hay que apoyar a sub-12. Claro, sí, el suyero. Exactamente. Buenísimo, muchas gracias por venir y lo mejor para lo que queda del año, porque queda un montón, queda también este torneo y un torneo más. Muchas gracias. Como hablábamos hoy con un amigo en común, felicitarte por los cuatro años. No sé si nos va a dar por ahí o vendremos con bastón dentro de muchísimos años, pero bueno, eso es con el deseo de que sea muchísimo más, Pedro. Así que bueno, gracias por apoyar. Muchas gracias y bueno, seguramente nos vamos estando viendo el sábado para ver ese gran partido. Muchas gracias. Hasta luego. Y de esta manera cerramos el programa de hoy hablando de fútbol femenino. nos recontemos en la pioca.